Hola, soy vuestro presidente, presidente licenciado, y os vengo a traer la información de esta semana de GTA Online, semana de codificaciones. Lo digo así porque si no me censuran. Malditos seáis, youtuber. Antes de empezar, quiero dar tres noticias. La primera, por favor, suscríbete, activa la campanita, ya que, bueno, pues que el 80% de la gente que se suscribe a mi canal no está suscrita. Digo que mi canal no está suscrita, por favor, suscríbete, activa la campana, te enterarás de estas noticias, de la serie de Pobre Millonario, de un montón de cosas. Puedes ver mi canal perfectamente. La segunda cosa, es un mensaje para los haters. Velo aquí en pantalla. Momento típico. Ha molado, eh, ha molado. Os habéis reído un poquito. Gracias. Y la tercera, la tercera, que hago sorteos de millones, así que, yo soy licenciado gamer, y bienvenidos a mi humilde canal. Dentro intro, por favor. Bueno, amigos, descuentos en los coches. Pues tenemos en San Andreas un 70% de descuento en el Karim Kuruma, que lo puedes obtener por 157.500 dólares de GTA. O sea, si no lo tienes, cómpralo. No me vengas diciendo, no, es que ya lo tengo. Bueno, pues si ya lo tienes, pues ya está, pues no pasa nada. Pero, eh, que está en descuento. Un 70%. El segundo cochecito, eh, que tenemos en descuento, es el R88, ¿vale? Un 25% de descuento. Antes valía 3 millones, ahora vale 2 millones. Sigue siendo muy caro. Si lo tienes, pues en hora buena. Si quieres, te regalo un pin. Y si no, pues amigo, cómpratelo si tienes el dinero. Eh, 25%. Esto es lo que hay en los coches. No hay nada en Guastor, no hay nada en más. No hay nada, absolutamente nada más. No me preguntéis porque no hay más. Lo siento, es que no hay más. Ya te he respondido la pregunta. No hay más. Dicho esto, amigos, nos pasamos a... A los negocios y a los descuentos que tenemos aquí. En estos negocios no hay descuentos, ¿vale? En esos negocios no lo hay. Pero aquí sí que hay un 50% de descuento en las oficinas ejecutivas. Lo podéis ver aquí, ¿vale? 50% de descuento en las oficinas, incluso en los garajes. 50% de descuento. Hay un 60% de descuento en las renovaciones. Eh, renovaciones. 50% de las oficinas, 50% de los garajes y 60% en las oficinas. Renovaciones, ¿vale? Ya está. No hay nada más de descuentos, salvo esto. Si no tienes oficinas, amigo, cómpratelas. Porque son muy importantes. Y pasamos a más descuentos. Porque tenemos un 50% de descuento en... En lo siguiente. Vamos a ver. Nos sentamos. También tenemos un 50% de descuento en los grandes almacenes de carga especial. Es decir, estos. Solo los grandes. Los medianos, pequeños, no. ¿Vale? Solo los grandes. Si te apetece comprarlos, pues puedes comprártelo. ¿Vale? Son caros, eh. Son caros. Aunque hayan bajado, siguen siendo caros. Pero bueno, si tienes el dinero, perfecto. Y después. Después de este descuento, hay más descuentos. En el interior de las oficinas tenemos descuentos también. ¿Vale? Nos metemos aquí. En el interior de la oficina. Y tenemos aquí descuentos. ¿Vale? Descuentos del 60%. Perfecto. Hasta aquí todo bien. Bueno, amigos. Dichos los descuentos, vamos a pasar al coche del podium. Amigos, aquí lo tenemos. Lo he estado diciendo. El siguiente coche será el Sultan Classic. Karim Sultan Classic. Tal cual como dije en el vídeo de filtración. El caso es que... Salte de ahí, por favor, amigos. Salte. No, no. Salte de ahí. No, no. Salte. Me cago en la mierda. Espero que no te toque. No le va a tocar. Venga. No puede ser. ¡No! ¡No, no! ¡No puede ser! No puede ser. Sí, hombre. Es que esta vez voy yo, chaval. Pero ¿cómo puede ser? Me cago en la mierda, tío. ¡Quieta! Vaya por Dios. No te ha tocado el coche. Una pena. Venga, sal de ahí ya de una maldita vez. Que quiero tirar yo. Por favor. Gracias. Por favor. ¡Venga! Mira, ya verás. Ya verás. Todos, ¿eh? Atentos. Atentos ahora todos. ¡Tramposo! Eres un tramposo. Venga, todos en los comentarios, en el chat. ¡Tramposo! ¡Tramposo! Venga. Una, dos, tres. ¡Ya! Y tiramos de la ruletita nosotros. Venga, ir preparando las Fs porque a mí no me va a tocar el coche. Pero oye. Yo no quiero el coche, chavales. No quiero el coche, ¿vale? No lo quiero. No lo quiero. ¿Vale? No lo quiero. Así que, amigos. Subimos al nivel 92 prácticamente. Y no se olviden, amigos, de coger la bonificación. Pasamos al doble dinero y doble DRP. Amigos, en cuanto al triple dinero y triple DRP, están las carreras de competición de Fórmula 1. Además, del salario de los guardaespaldas. Que supongo que tiene que ser el salario del Cruz de Monteros y esas cosas por ahí, ¿vale? No sé exactamente. Y el doble dinero y doble DRP. Porque también tenemos todas las actividades de la semana anterior. Que son las misiones de contacto. Además de seis nuevas actividades llamadas Último en Juego de Geralt. ¿Vale? Además de este doble dinero y doble DRP en esas actividades, tendremos también el doble de dinero y doble de DRP en los trabajos VIP de Seguroser. Por ejemplo, el que más os recomiendo es el excursionista. Que consiste en coger unos maletines. Y os darán entre 49.000 y 50.000 dólares. Además, que también os recomiendo el cazatalentos porque también os darán entre 49.000 y 50.000 dólares. Es un buen negocio para sacar dinero, básicamente. No puedo decir más. Y esto es todo de los negocios. No hay nada más. No hay negocios. Olvidad de negocios. Ya sabéis, la semana de bonificaciones parte del 23 de abril de 2020 al próximo 29 de abril de 2020. Y por último, tenemos para hablar de las carreras de contrarreloj. Ya sabéis que, bueno, siempre las intento decir, pero yo creo que a nadie les interesa. Entonces, pues, lo voy a suprimir. Aquí tenemos la carrera de Premium. ¿Vale? Bueno, la contrarreloj está aquí. ¿Vale? Y la del RC Bandito, pues, está aquí. ¿Vale? Ya sabéis que necesitáis el RC Bandito. Y que os darán 101.000 si conseguís superar el récord. ¿Vale? Listo. Conclusión de la semana. Pues, oye, es buena. Es buena porque los trabajos VIP es bastante. Y si alternas trabajos VIP con actividades, pues, posiblemente sacarás bastante pasta. Dicho esto, voy a anunciar el ganador del sorteo de los 4 millones que anuncié ayer en el vídeo de Final Fantasy VII Remake. El ganador de los 4 millones es King. Un aplauso para él. ¿Por qué? Porque la palabra mágica era animal, si es que lo dije en el vídeo. Pero bueno, si estás atento y tal, pues, bueno, pues ya está. Enhorabuena, King. Eres el ganador de los 4 millones. Tú mismo has sido el único que has conseguido decir la palabra mágica. Así que dicho esto, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Que os hayáis divertido. Y nada, un saludo a King, un saludo a Psycho, un saludo a Caladrius, un saludo a Alex, a Juanito y a Jason. Que es un nuevo integrante que quiere que les salude. Bueno, dicho esto, hasta la próxima, amigos. Sean felices, cuídense y no salgan de casa. Para vosotros, jugadores. Hasta la próxima. Adiós, amigos. Adiós.